Música Reportan ataque con explosivos en sector de Confandi, en Cali. Sobre las 7 de la noche, las autoridades reportaron una explosión en la calle 23 con transversal 25, en inmediaciones al Confandi del Prado. Según la versión de las autoridades, se trató de un artefacto explosivo tipo granada que fue lanzado contra patrulleros de la policía que hacía, parte de los esquemas de seguridad dispuestos por el partido de la Selección Colombia. Dos agentes de policía y un civil resultaron heridos tras el atentado que se reportó en el sur de la capital del Valle. Además, las autoridades informaron que el presunto atacante ya fue capturado y se encuentra en proceso de judicialización. Con la alcaldía de Santiago de Cali, como responsable de la orden del control de orden público sobre la capital del Valle del Cauca, reprochamos este atentado terrorista contra nuestra policía que se encuentra sirviendo en la comunidad. Es un dispositivo que está previsto siempre que hay partidos de fútbol sobre este sector de Confandi. y pasa un sujeto, una moto se detiene, un sujeto se baja caminando, se aproxima, lanza un artefacto explosivo, al parecer una granada que nos hiere dos de nuestros policiales que están desarmados, del ESMAD, que se encuentran ahí sin algún tipo de armamento. Los hiere con esquirlas, afortunadamente están estables. También una persona de la población civil también herida con esquirlas. Y se procede a reaccionar y en la reacción se captura el sujeto que lanzó la granada. Está capturado en los actos urgentes. Tengo que decirles que en los últimos tres días la policía metropolitana y la policía del área rural han hecho varias operaciones. Antier se incautaron dos granadas en el sector de Siloé. Hoy en la tarde fueron en tallanamientos incautadas tres granadas. Y aproximadamente le dan más de 200 kilos de explosivos. Esto lo que hace es anticipación y muestra que están anticipados. Esto es la cadena más delicada y en declive de una organización cuando empiezan a utilizar actos de terrorismo condenados internacionalmente. Claramente es un acto de terrorismo. Hay heridos de población civil. Y esto, por lo tanto, se posibilita una recompensa por instrucciones del señor alcalde de la bolsa de 5 mil millones de pesos, de hasta 50 millones de pesos para identificación, individualización y las capturas que procedan para garantía y tranquilidad de la población. Seguiremos trabajando de la mano de nuestra fiscalía, de nuestra policía. Y estamos aquí como reprochando y acompañando a las familias y a nuestros policías. Recompensa por el ataque. El secretario de Seguridad también anunció que se ofrecerá una recompensa de hasta 50 millones de pesos A. quien entrega información que permita capturar a los autores intelectuales del atentado reportado este viernes. Se dará una recompensa por instrucciones del señor alcalde de hasta 50 millones para identificación, individualización y las capturas que procedan para garantía y seguridad de la población, afirmó Soler. En su cuenta de Twitter, el alcalde también condenó el atentado. Condenamos el atentado con Granada que sufrieron miembros de la policía en el Confandi del Prado. Para fortuna de todos, no hay fallecidos y las heridas son leves. Hay capturas. Le recordamos a la opinión que tenemos un fondo de 5 mil millones para quien brinde información, escribió el funcionario en su cuenta de Twitter. Este no es el único atentado terrorista que ha sufrido la ciudad de Cali en el mes de enero. El pasado 7 de enero, un camión que transportaba uniformados del ESMAD también fue atacado con un artefacto explosivo. De hecho, Soler informó que en los últimos días se incautaron dos granadas en el sector de Siloe, tres en otro allanamiento y más de 200 kilos de explosivos. Noticia en Desarrollo Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal 90 Segundos Noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.